Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Un nuevo siniestro vial se registró en nuestra comarca, en este caso de acuerdo a lo que publica el diario Noticias Net, habla de un choque frontal y vuelco a pocos kilómetros de Viedma. El único tripulante del auto fue trasladado al hospital Sati y los ocupantes de la EcoSport solo sufrieron golpes. Esto fue alrededor del mediodía, se produjo un impactante siniestro vial sobre la ruta nacional número 3 a 15 kilómetros de Viedma. Un Ford Fiesta y una Ford EcoSport impactaron de frente, lo que provocó que uno de los vehículos termine volcando. En la camioneta que terminó de esta forma, viajaban tres personas que fueron encontradas en buen estado de salud por los rescatistas, sufriendo solo golpes leves, de acuerdo a lo que se informó. Por otro lado, el conductor del auto fue trasladado al hospital para recibir atención médica. Aún no hay precisiones, solo que desencadenó el impacto, pero la fortuna le sonrió a quienes, a pesar del choque y el vuelco, no presentaron lesiones de gravedad. Repito, esta es información que publican los colegas del diario Noticias Net sobre este siniestro vial que ocurrió a 15 kilómetros de Viedma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!